Hola a todos, bienvenidos al canal de Iconia, este día miércoles, tercer día utilizando este team raro, lo voy a decir toda la semana, pero team raro, armado por, ahí está en la descripción debajo el team, creo que se llama Federico algo, Federico Vincetti, Vicensini, nada lo vi por ahí y dije, vienes a este team en el canal y hasta ahora viene con 3 wins y una derrota, no más, hasta ahora y ya encontramos a alguien, a Andy, rank 9, que trae a Dracovish, con Keldur, Corvinite, Dracosult, Whimsicott y Ceneror se trae a los dos, como se llama, a los dos fósiles, con Volvic y con Fissurend o sea, yo acá tengo que traer a Gastron, 100% y tengo que asumir que voy a atacar segundo todo el match, porque tiene un Whimsicott y no tengo speed control con este team ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero encarar esto? Mimiki es bastante bueno acá yo creo que el Mimiki y Gastron es un buen lead siento un poco necesario traer a Incy porque tiene muchos atacantes físicos y último Primarina puede estar acá vamos con Primarina como último sí, vamos a ver qué pasa me ha pasado muchas cosas, o sea, yo me acuerdo que voy a salir con un fósil más Whimsicott porque tiene todo con eso, yo puedo estar diciendo con Gastron porque no me afecta ni igual el Vick eso es lo más importante no sé, como Whimsicott es un incinerador no sé, como Whimsicott es un incinerador ahora, Whimsicott, ¿tiene Energy Ball? esa es mi única pregunta como dije, Gastron acá es muy importante, así que voy a tirarle Play Rough al Whimsicott porque quiero matar a ese Whimsicott, así que Gastron pueda hacer algo y voy a sacar a Gastron por mi incinerador, así ninguno de estos dos Pokémon puede hacerme mucho a mi incinerador si el incinerador tiene Fake Out es solamente pedir al Gastron en el cual va a pegarle a mi incinerador y no va a pasar nada la pregunta es si Whimsicott va a querer tauntearme, va a tirarme Energy Ball va a tirar Tewin, aunque no creo que le sirva mucho bueno, a este le sirve para Mimiyu, pero todo el resto del team es muy lento ahí está el Fake Out, perfecto voy a tauntear a Mimiyu, ok no puedo tirar Sordans, pero no planeaba hacerlo de todos modos, por favor pega ok, genial bien, eso es un 2-kick Tewin, incluso con el Intimate así que ahora voy a sacar a Mimiyu meter a Gastron vamos Primarina Primarina tiene más daño para hacer que Gastron ok, voy a sacar a Mimiyu por Primarina porque asumo que Mimiyu no va a vivir este turno va, podría vivir el turno, no, para, para, puede vivir el turno no, pero Mimiyu es muy bueno no mentira, no es tan bueno porque en Corby le gana ya, voy a tirar Play Raph de vuelta al Wimsy y Fla Blitz también a Wimsicott como dije, mi idea principal primero es matar a Wimsicott en todo caso, capaz Play Raph es un... ok, que bueno que ataque colores a Wimsicott que bueno Play Raph podría llegarse a un rol de no matar pero con esto aseguro que lo mato aparte que bueno que no metí a Primarina ahí porque no quería que entre en menos uno Corby Knight, ok si Play Raph es Crete esa vez se regirige a Corby Knight ok, no, no pudo ser asumo que acá va a entrar de vuelta Mimiyu y Mimiyu estos dos si ok, tiene... Draco Solto... o... o Dracovish que tiene atrás entre Corby Knight e Incinior no me hacen mucho daño si es eso o con Keldur no creo que tenga Keldur atrás porque por haberlo traído acá en Tailwind si, ya acabo de meter a Primarina por Mimiyu por Mimiyu y... no, no tengo razón para hacer Dynamax acá pero si voy a pegarle voy a pegarle un Filadolista a Corby Knight para hacerle algo de daño tratar de hacer algo de daño su Incinior tranquilamente le puede tirar Fake Out a mi Incinior Lord Dynamax, calculo que es el Corby Knight si si ah, puede que me eche Dynamax con Incinior Lord para que para asegurar el paso es que no quería tirar Max Player porque tengo dos tipos de agua atrás yo pero por haber evitado el Fake Out ok, es feinito por la que es Dariat o sea que yo voy a pegarle un Flare Ritz a ese de Corby Knight ah, eso se sube a la defensa porque Primarina vive el turno no está bueno porque Incinior Lord no me mata a Primarina creo si, capaz con Flare Ritz alcanza es Oka Berry, ¿en serio? por haber activado Thunder Punch estoy en menos uno le está más uno y con Oka Berry encima el tema el tema es que es Mirror Armor no puedo intimidar el Corby Knight por eso no saqué Incinior Lord para poder intimidar yo voy a crear de Hidro Cannon el Corby Knight no me molesta la verdad eh, perdón, el Bit Zero no se me molesta no quiero atacar a Incinior Lord prefiero tratar de salvar el Corby Knight es Tentador igual Viral Max Flare si, es que si yo tiro el Max Flare necesito eliminar a ese Corby Knight no me importa poner el Sol voy a matar a ese Corby Knight de alguna manera y Gastron nunca le va a pegar a Corby Knight de todos modos a Gastron le va a pegar Incinior Lord y al Dracovish que este es a Dracovish ojalá sea Draco son fríjol pero me imagino que es Dracovish Esa es la aclaria, tesona más que nada Más skills pack, eso es la defensa Me molesta mucho más que se sube la defensa Que va a perder a Primarina acá Primarina no hacía mucho en el game Bueno, esto va a ser un poco más daño No hace nada O sea, ahora tengo Zora a favor, pero no hizo nada eso Dios Le queda un turno de Tewin a él Realmente debería seguir tirándole más Flair Pero te voy a tirar a Steel Spike de vuelta Y se va a subir a más 3 de defensa Y no lo voy a matar más Este team no tiene algún... O sea, lo mejor que tengo contra Korn Es que es justamente Incineroar Pero no puedo intimidarlo Y que esté tirando Steel Spike De turno 1 es lo peor del mundo Si me rompo a Disguise Voy a matar Steel Spike O sea, capaz podría sacrificar a Gastron en vez de a Mimikyu ahí Capaz Porque yo voy a decir Bueno, Gastron no hace mucho Pero si tiene Este peso también lo que tiene atrás Por más que ni siquiera pueda romper este Corbinate El Corbinate Se va a la Tailwind Ahora pienso que vale poner el Trio Ion El Corbinate No es que sirva de mucho Pero podría ser este Trio Ion Ok, esto va a ser Asumo que atacas al Gastron acá Así que voy a protegerlo Y tirar a Max Player Porque Ni Corbin ni Incineroar Me hace mucho daño a mi Incineroar Entonces calculo que vas a Priorizar atacar al Gastron acá Ok Y voy Pero es con Mastre de Defensa Si, no, no tengo chance No tengo chance De encontrar este Corbinate Me destruyo Iron Head Body Press Roast Y algo más No Thumb Porque yo lo tengo que hacer Winsicott Winsicott tiene Tewin Así que parece que siquiera Tewin El Corbinate este Pero si No tenía chance No podía hacerle daño Tenía que haber Puesto a Primarina En Lluvia A pegarle Esa era mi mejor opción Al menos me va a mostrar Cómo era su guardia Pokémon O sea con Keldur Debe estar muy Muy enojado Muy enojado Gastron era inútil este match No hace falta No hace falta Sí, Gastron era inútil este match Pensé que tenía Algunos de los fósiles Atrás Estaba seguro Porque le dio con Winsicott Entonces digo Bueno, debe tener algún fósil Atrás Pero vamos a tirar con Keldur Y Mimico le gana con Keldur O sea que podría haber sacrificado A Gastron antes En vez de sacrificar a Primarina Tiene sacrificar a Gastron Y ahí Con Primarina Capaz tenía alguna chance De hacerle algo Scar Ves No cabe a Rikobobina Y H Y H Y H Mirá vos Son Dragontake Y es Tom Interesante Bueno, él no tiene Archibald Tiene Giga Drain O sea, creo que se viene Matar a Winsicott Con lo que tengo En mi team Y esto era Chop Mirá vos Ok Bueno, vamos a buscar A segunda pelea del día Entonces Con su Incineralor Intimidándome Y con mi propio Intime Siendo devuelto Por Miro de Armour No tenía chance Contra ese No tengo manera De matar a ese Corbin Con lo que traje Ok, Ángel ¿Qué tiene? Incineralor Con Keldur Dragapult Dos Clops Escavalier Y todo Y Zetli Tienes Toykiss Y Dragapult Como una especie De modo rápido Y todo el resto Es lento El único concepto De Triglorn Igual es Dos Clops ¿De qué manera de frenar Un Dos Clops No tengo ningún Taunt Yo estoy Tienes que siento Tengo que salir Con Tiradita Y mi auto Tengo que tirar El Fake Tears Dagger Pulse Al Dragapult Si que sale O si no Al Dos Clops Y no estoy seguro Que maten Dos Clops Ese es mi problema Entra Incy Porque tiene un Escavalier Y un Dos Clops Y algo para Con Keldur Y voy a tener que tener que ser la prima lina Ok A ver que tal sale esto Se me sale con Todo X Y Dos Clops Como que ya perdí Vamos a ver Ok Esperar que salga Uno de esos dos No los dos juntos Ah El Capaz de Trampult Es ¿Qué es Grins? O esto Uy Baja Terío No quiero hacer daño Vas a Tiradita Me lo matan Escavalier Después Pero como que Tengo que hacerlo Si el Drago Puedes usar Light Switch Voy a estar muy Muy descontento Igual ¿Qué tiras? Si es el Drago Ok El Drago Puedes tirar Reflect También Capaz no se va No se puede Capaz no se va a venir Es Reflect O Light Switch Ay por favor Tírame Reflect Por favor Por favor Tírame Reflect Sería demasiado gracioso Si me tira Reflect Y se muere El tema es que creo que no se muere Incluso con Incluso aunque No tiene Light Screen Y tiene Reflect Me parece que dos Clops vive Ok No hay Light Switch Eso es un buen comienzo Ah no Es el Wind Sports Y Dragapult Pero no hizo Dynamax Stigwing Y Tirito lo evade Jajaja Podemos ver si es Dynamax Igual Vaniga dos Que se murió Ok Copado La mejor es la defensa especial De Drago Pulse O sea que El Dark Pulse Va a pegar más ahora O sea Capaz hasta Psychic Puede empezar a matar De Drago Pulse Ah que está Menos uno No no creo No creo que Se vea para tanto Pero ya no me tengo Que preocupar por Por Trick Room Yo acá tiro Max Darnes Seguro Al Drago Pulse Porque la verdad Que con Keldur No me molesta Yo tengo un Primarín atrás La pregunta es ¿Quiero tirar Light Switch? O simplemente Psychic ¿Al Light Switch? Yo estaba Chopper Berry Con Trinitar O sea que no se va a morir Incluso que metí Steel Spike Y Mag Punch Como sé que no se va a morir Creo que no hace falta Tirar a Light Switch Voy a pegarle con los dos A Drag Pulse No creo que tire Max Card Pero no creo que tire Max Card Por un simple tema De que yo Me debería morir Ah pero no Él si sabe que soy Chopper Berry Me dio que bebe Freeze Y eso Ahí no va a ser ¿Con quién? Ok Odio mi vida No ¿Por qué tiraste Phantom Force? Ok ¿Por qué? ¿Por qué atacó los de Drag Pulse? Ok Ahora se voy a tirar Light Switch Y Max Ernest A ver el de Drag Pulse Es cierto que Aparte Sabía que era físico Yo asumo que sí Tienes la Guinness Policy Puesta en Drag Pulse Que lo vas a hacer Dynamax Pero bueno No fue así el caso Si me tiré la de Switch Y me tiré a Max Card Que era el slot de Miofstick Perdi Seguro hice un montón de daño Porque está más dos Pero bueno Está bien No tiro el Mag Punch Ok Rappel se va a morir Y eso Eso también le baja A menos uno La defensa especial A King Keldur Y eso es muy buena noticia Para Primarina Ok Bien Porque ahora Le pido Psychical Con Keldur Ni me gasto en Keldur Switch Ni nada Ya está Ya ha tirado y realizado su trabajo Entonces con Keldur Está más dos de ataque Pero Está a menos uno De defensa especial Y por arena Y quemadura Está perdiendo bastante daño Parece poquito Pero Una vez que se hace el Dynamax Es como que ya perdió Como el 30 de HP Y el último Pokémon Es Cavalier Yo tengo un Incinero Ahí atrás Así que Por mí Si querés matar a mi voz Por bueno En este turno Mientras yo te pego Un Psychic A King Keldur Yo firmo Para mí es un buen lugar Para estar Así que Psychic Apárate a Reignes No, no No puedo ir a Reignes Puedo ir para defensa El Cavalier Psychic Están despectivas También con King Keldur Porque eso Asegura Que mate De harina ¿No? Sí Sí, porque no Psychic Y Maddy Water Ok, no tiro a Maxler También nos trae Defensa especial Ese con Keldur Maddy Water Va a ser un poco de daño Copado Le baja la Kira Así No que importa Con Keldur Porque está Hecho Dynamax Así que va a perder Hailstorm Hailstorm Ahí querés poner Hail O sea Es literalmente lo mismo Porque Asumo que el otro Es Overcoat Y no le va a pegar El Hail Asumo Me mató los dos Eso es lo que quería Con Keldur Se acaba su Dynamax Le va a pegar El Hail Y le pega el Hail A Cavalier Sí O sea que es Swarm No es Overcoat Me tome el Dynamax Se comienza con Keldur Es un montón Incluso aunque Magpunch Me mata Incinero No, de hecho Tengo que Sigo a sitiarle Tengo que atacar Con Keldur Tendrá Detect Con Keldur Asumo Igual que es Cavalier Estando menos uno No lo puede matar Más ninguno Amigos Pokémon Acá En cuanto está su Con Keldur Más uno No O sea En más uno Magpunch No mata Incinero Así que yo puedo tirar acá Flair Liss Y Moonblast Al con Keldur No hace falta tirar Fake Outta con Keldur No hace falta jugármela A saber si se protege o no Perfecto Estando a menos uno Magpunch No mata Incinero Y Flair Liss Sí mata a Escabalier Salvo que es Ocavary No es Ocavary Perfecto Mi oponente creyó Que esto se definía Por si yo tiraba Fake Outta con Keldur O Flair Liss A Escabalier Nunca Nunca Hizo falta tirar Fake Outta con Keldur No tiene todo el daño Si comiences con Keldur De Cheap Damage Un montón Y ahora ya está Voy a tirar Defender Punch Y Hyperbuzz Porque soy capo Tarta menos Tres Defensas Pesas Hasta el Magpunch Me muero ¿Cuánto Cheque estaba? Ah no está bien Tenía el Cierto Tenía el coso de Flair Liss Encima Tenía todo el recall De Flair Liss Mas el Hale Pero bueno Stand Up Full de vida No me mata el Magpunch Aparte pedí a Misserlo Porque la había bajado De la Q Ahora sí Ah ok Bien Genial entonces Primera pelea Horrible Es una pelea Casi horrible Porque no sé por qué El Dragapult nos hizo Dinomans Pero Nada La remontamos súper bien Vale ¿Se puede decir remontamos? Siento que siempre estuve A favor Siento que yo estuve siempre Manejando el game Pero bueno Ese Dragapult me complicó Porque las cosas Bueno Cuando tiré la Switch Ahí sí fue Cuando Mi oponente no pudo Recuperarse de eso Incinda Fiberry Framework Tiena Protect Como dijimos Minus Policy Con Steel Wing Que falló Por eso no uso Steel Wing Infiltrator O sea Lo podían haber intimidado Dos Clubs de la Eviolite O sea Tiene Triclum Era un Dos Clubs de Triclum Pero Nada No quería Jugar con Triclum Aparentemente Incluso aunque tenía Su Escavalier Zero Speed Que era Swarm Como dije Protect Iron Heal Existor y Drill Run Sí está bien ¿Cómo se debería usar Escavalier? El último toy Que ni siquiera vino Que era Scoplin's Pero sin Grace No Scoplin's Super Luck Scoplin's Silling Grace Ah bueno He will protect De las Lachidas En B Ahí Bueno Entonces Eso es todo Por el día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos Hoy a medianoche En Twitch Si es que le gusta Si es que le gusta Darme vas en vivo Super invitados Si no Nos vemos el día de mañana Para seguir utilizando Este team Hasta ahora Viene positivo el team Esperemos que se pueda Esperemos que pueda Seguir con lo suyo así Así que nada Nos vemos Hoy a noche O mañana Como a ustedes más les guste Que estén disfrutando del canal Espero porque estoy poniendo Un montón de trabajo al canal Y nos vemos entonces Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!